Ilusión Acer reafirma impedir la dimisión del concejal de playas tras el pleno. La Junta abona 566.000 euros por deudas de IVIV a varios ayuntamientos de la provincia. Giasa pone en marcha la modernización de sus instalaciones de reciclaje de envases. El PSOE envía más de un centenar de colectivos, agentes sociales, sindicales y más de un millar de empresas de la provincia su programa de gobierno para España. La Unidad de Orientación Profesional de Almonte de Andalucía Orienta recuerda su oferta de servicios. El SA se lanza una campaña para recordar a los usuarios que denunciara por la vía penal cualquier agresión a trabajadores. Claman desde Huelva por un plan nacional para prevenir el suicidio. El PP destaca la apuesta del nuevo gobierno andaluz por una dotación de calidad en la provincia. PSOE y Sindicato CESIF suman más críticas al inicio del curso escolar. El IESLA Rivera de Almonte traslada las horas de inicio del curso para los diferentes niveles educativos. La Fundación CEPSA convoca sus decimoquintos premios al valor social. Premios a los mejores productos de los espacios naturales de Andalucía. La Guardia Civil se incauta de 3.800 kilos de hachís tras un alijo en Doñana y otras localidades. La costa de Doñana tiene menos vigilancia hoy que en tiempos de Felipe II. La Junta estudiará si hay demanda para la autovía Huelva-Cádiz. Izquierda Unida advierte de que la Junta de Andalucía ataca por tierra, mar y aire al espacio natural. Ecologistas también se oponen a la autopista que atravesará Doñana. Comunicado del Partido Independiente Ilusiona en su sede. Han valorado el pleno celebrado ayer martes. Lo han definido en primer lugar como el pleno de la valentía y el consenso por la moción presentada por Ilusiona y respaldada por todos los grupos políticos para nombrar hijos predilectos a Miguel Ángel Domínguez Espinosa y María Domínguez Olmedo, víctimas del doble crimen de Almonte. Un hecho que permitirá que comiencen a cicatrizar muchas heridas, ha señalado la portavoz María Victoria Cáceres. Por otro lado, han calificado la sesión plenaria de ayer como el pleno de la soledad, en alusión a la situación en que quedó el concejal de playas, José Miguel Espina, tras introducir ilusión a varias preguntas por las obras realizadas en el Médano de Las Perillo, paralizadas por el Ceprona y objeto de un proceso judicial. Los portavoces del grupo independiente María Victoria Cáceres y Santiago León han remarcado como tanto desde Partido Popular como Independientes por Huelva, Almonte, sus concejales con competencias en medio ambiente y turismo respectivamente afirmaron desconocer el asunto. En la misma línea, Mesa de Convergencia tampoco se posicionó sobre la actuación del responsable de playas, motivo por el cual el portavoz de Ilusiona, Santiago León, se ha reafirmado en solicitar la dimisión de espina por incompetencia. Según ha trasladado, no caben las alusiones a la empresa de excavaciones ni a la de turismo ecuestre, ya que la irregularidad no tiene lugar en la petición, sino en la concesión de los permisos por parte del responsable, por lo que debe asumir su responsabilidad. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio está liquidando una parte importante de la deuda que mantenía con ayuntamientos de la provincia de Huelva en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI. La gestión realizada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha permitido abonar en los últimos meses un total de 566.000 euros para liquidar deudas contraídas en concepto de IBI desde 2015, con municipios en los que el ABRA es titular de promociones de viviendas que conforman su parque público residencial. Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, quien está manteniendo encuentros con alcaldes y responsables municipales de la provincia, acompañada por el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Huelva. Abra, José Domingo Doblado, para informarles al respecto. Giasa y la UTE Ferrovial Stadler han firmado en la mañana de ayer el contrato de prestación de servicios por el que se iniciarán las obras de automatización y mejora de la planta selectiva de envases ligeros, PESEL, instalación que la empresa pública gestiona desde septiembre de 2004 y que se ubica en el término municipal de Trigueros. En el acto estuvieron presentes el director ejecutivo de Giasa, Manuel Domínguez Limón, el gerente de Ferrovial en Andalucía Occidental y Extremadura, José Carrasco Viejo, y el gerente de la empresa pública, Coag Ignacio Tómico. La automatización y mejora de las instalaciones de Trigueros persigue en esencia aumentar la capacidad de procesamiento de selección de los envases ligeros a las 3 toneladas por hora, lo que va a posibilitar al mismo tiempo un incremento en la efectividad del proceso. Los diputados y senadores socialistas por la provincia de Huelva han enviado a más de un centenar de colectivos, agentes sociales, sindicales y a más de un millar de empresas de la provincia el programa común progresista de medidas solidarias y responsables con el que el presidente Pedro Sánchez quiere gobernar España. En la misiva que acompaña el documento, los diputados María Luisa Faneca y José Luis Ramos y los senadores Amar Huelva, Pepa González Bayo y Jesús González comentan que se trata de una ambiciosa propuesta que intenta desbloquear la investidura para constituir un nuevo gobierno. Para los socialistas es importante que toda la sociedad trabaje en la misma dirección, cada cual en su ámbito de influencias y de desarrollo de su trabajo o tarea, pero sin perder de vista el objetivo común, recoge el escrito que es el progreso y el desarrollo de la provincia de Huelva, porque sólo de ese modo figura se logrará el bienestar de los que en ella vivimos. La Unidad de Orientación Profesional de Almonte del Servicio Andalucía Orienta ha publicado un díptico con la oferta de servicios, entre los que se incluyen el asesoramiento en la búsqueda de empleo, la información sobre programas de empleo, así como la gestión de itinerarios personalizados de inserción. Hay que recordar que Andalucía Orienta pertenece a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en un programa conjunto con el Ayuntamiento. Concretamente, Andalucía Orienta se define como un servicio público de orientación voluntario personalizado y gratuito, promovido por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta y puesto en marcha por el Ayuntamiento. Está dirigido a todas aquellas personas que buscan empleo. Entre los servicios se encuentran el diseño y desarrollo del itinerario personalizado de inserción, para personas inscritas como demandantes de empleo. información sobre planes y programas de empleo y procesos de selección, asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo, información sobre cómo mejorar tu posición en el mercado de trabajo, así como la atención de colectivos que presentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral. El Servicio Andaluz de Salud ha puesto en marcha una campaña informativa en los centros sanitarios para recordar a los usuarios que la Administración Sanitaria denunciará por la vía penal cualquier agresión a los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz. Desde la semana pasada se está distribuyendo cartelería tanto en los centros de salud como en los hospitales de la provincia de Huelve y el resto de Andalucía, donde se insiste a los usuarios que ante cualquier amenaza, coacción o agresión física y o verbal, o cualquier otra actuación ilícita contra los profesionales, se cursará la pertinente denuncia por la vía penal, pudiéndose castigar a estas acciones con penas de cárcel. Además, en estos carteles informativos se avisa de que los centros disponen de diferentes medidas de seguridad, entre las que se incluye la conexión directa con la policía. Asimismo, se recuerda que los usuarios pueden realizar sugerencias y aportaciones de mejora a presentar cualquier reclamación a través de los puntos de atención a la ciudadanía o en la página web del SAS o del libro digital de sugerencias y reclamaciones de la Junta de Andalucía. Tal y como lo detalla Andalucía, información es la primera causa de muerte no natural de la población y lo que es peor, es también la primera causa de defunción entre adolescentes. Hablamos del suicidio, un problema que aún está estigmatizado socialmente y al que aún no se mira de cara para hacerle frente, a pesar de que se calcula que cada día 10 personas acaban al día con su vida en España. Así lo ha indicado a Viva Huelva Luis Benítez, expresidente del teléfono de la Esperanza de Huelva, que el pasado martes celebró varios actos en la Plaza de las Monjas de la Capital para concienciar sobre esta problemática en el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Una mesa informativa, una lectura de manifiesto, un collage y la entrega de los premios del concurso de micro relatos Razones para Vivir, pero por encima de todo el teléfono de la Esperanza de Huelva, ha puesto sobre la mesa la necesidad de que se elabore un plan nacional, es una recomendación de la OMS y programas por parte de las distintas administraciones, porque sólo así se podrá mirar de frente a esta problemática sobre la que aún hay un desconocimiento tremendo, han afirmado. El secretario general del PP de Huelva, Alberto Fernández, ha destacado la apuesta de la nueva Junta de Andalucía con la educación pública onubense, que va a contar en este curso con mayor inversión económica, más docentes, más unidades y menos alumnos por aula y profesor. En este sentido, Alberto Fernández ha remarcado que el curso escolar ha comenzado apoyado por el presupuesto de mayor inversión para educación pública en la historia de la comunidad autónoma, con una inversión que aumenta en 200 millones de euros para un presupuesto global de 6.619 millones, que ha mejorado la ratio, la mejor en la última década aumentando la plantilla de docentes, pese a la falta de natalidad y disminuido la internidad. Además, el secretario de los populares onubenses ha subrayado que se ha aumentado el apoyo a los alumnos con más horas de profesorado de refuerzo, que se suman a más horas de lengua, matemáticas, inglés y educación física, así como que se incrementa la inversión por parte del gobierno andaluz en el programa de gratuidad del libro. El inicio del curso escolar también está marcado por las críticas de las formaciones políticas de la oposición hacia el nuevo gobierno andaluz. Así, la parlamentaria socialista nubense y secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE, María Márquez, ha lamentado que las clases arrancaran bajo la nefasta gestión del consejero de Educación, Javier Inbroda, quien ha tenido un verano caliente con la manifestación de interinos. La parlamentaria también criticó el cierre de 21 unidades, siendo el condado con 9 la zona más afectada. Por su parte, el sindicato SESIF hizo hincapié en que es necesario planificar el sistema educativo para evitar la supresión de unidades en la educación pública, ya que esto perjudica tanto al alumnado como al profesorado. De igual forma, desde la central sindical señalaron que el curso comienza con carencias importantes en lo que a inversión educativa se refiere, por lo que pidieron que se destine un 7% del PIB a suplir problemas como la mala climatización de los centros, la plantilla insuficiente en todos los niveles educativos o las aulas prefabricadas. Elías Larribera en su página de Facebook ha comunicado las horas de comienzo del curso 2019-2020, que tendrá lugar el lunes 16 de septiembre. Concretamente a las 11 de la mañana se estrenarán los alumnos de cuarto de ESO, a las 11 y media los de tercero, a las 12 del mediodía los de segundo y a la una del mediodía los de primero. En cuanto a detalles, la recepción del alumnado tendrá lugar en el Ciesemita, donde los tutores les informarán de su grupo y acompañarán a sus respectivas aulas. Una vez que hayan entrado en el centro, todos los alumnos permanecerán en él hasta finalizar la jornada, a las 3 menos 10. Debido a las límites en este espacio, rogamos, cita al centro, que los padres no acompañen a sus hijos hasta el Ciesemita. Las puertas del centro permanecerán cerradas para evitar el tránsito en el patio, abriendo únicamente las horas de recepción del alumnado. La Fundación Cepsa vuelve a abrir el plazo de inscripción de los Premios al Valor Social, unos galardones que buscan reconocer y promover diferentes proyectos sociales que impulsen la inclusión y calidad de vida de personas o colectivos menos favorecidos. Estos premios, que cumplen su décimo quinta edición y que nacieron en Huelva, repartirán hasta 400.000 euros entre las iniciativas sociales que resulten ganadoras, entre todos los que las presenten en Campo de Gibraltar, Canarias, Comunidad de Madrid, Provincia de Huelva, Portugal, Colombia y Brasil. Son las geográficas en las que Cepsa cuenta con una actividad relevante y en las que tiene establecidos lazos y relaciones con la comunidad de una forma más profunda. La Fundación Andanatura convoca en 2019 la undécima edición de los Premios a los Mejores Productos de los Espacios Naturales de Andalucía, este año con 10 categorías. Mejor queso, mejor aceite, mejor dulce, mejor embutido, mejor vino, mejor conserva vegetal, mejor alojamiento rural, mejor experiencia turística, mejor producto artesanal y por primera vez mejor conserva de pescado. Andanatura, por lo tanto, convoca el premio a los mejores productos desarrollados en los territorios de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Se trata de una acción subvencionada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Los premios se entregarán en un evento que se celebrará a finales de octubre en Málaga. La Guardia Civil se ha incautado en distintos alijos de más de 11.200 kilos de hachís en los últimos cinco días. Las aprehensiones se han realizado en las costas de Huelva, Cádiz y Málaga. Además, se ha detenido a un total de 14 personas y se han incautado 10 embarcaciones y 7 vehículos. La primera de estas incautaciones se produjo cerca de las playas del Coto de Doñana, en Huelva, donde el Servicio Marítimo interceptó una embarcación semirrígida con tres motores cargada con 120 fardos de hachís. Fue detenido su único tripulante y se incautaron 3.800 kilos. Así lo publica Diario de Huelva. Era cuestión de tiempo que los apenas 61 kilómetros de costa que separan Mazagón de Sanlúcar de Barrameda se convirtieron en el objetivo de las mafias del tráfico de personas. Los negreros del siglo XXI ya han llegado a la punta del malandar de Doñana y ya no funcionan las torres Almenara que mandó construir Felipe II, más bien todo lo contrario. La escasez de medios de vigilancia invita al desembarco y lo facilita. Primero aparecieron pateras aleatorias. La versión oficial es que llegan arrastradas por la corriente, pero ya traen GPS. El pasado 15 de julio arribó una patera. Venía cargada. Más de 30 personas se apiñaban en su interior, la mayoría de origen magrebí. Casi todos los migrantes fueron localizados. Anteriormente, el 16 de octubre de 2011, hasta 28 inmigrantes fueron rescatados en las inmediaciones de Punta Hombría. Pero el 8 de septiembre pasado llegó otra patera más organizada con menores a bordo. Dentro de este caos interesado en el que las mafias navegan a sus anchas a costa de vidas humanas. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía estudiará, en primer lugar, si hay demanda para la autovía de conexión entre Huelva y Cádiz, que estará incluida en el Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad en Andalucía, PITMA 2021-2027, así como garantizaría que tuviera un trazado sostenible medioambientalmente y compatible con el Parque Natural de Doñana. En unas declaraciones en Málaga, donde asistió al acto de celebración del Centenario del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha confirmado en relación a dicha autovía que el Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos contempla en el PITMA esta vía porque, es comentó, nuestra obligación mejorar la conexión vertebrando Andalucía y conectar estas dos provincias que hoy carecen de esta red. Si bien apostilló, tenemos que empezar por un estudio. Rafael Sánchez Enrufo, Coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva, considera que el desenterramiento por parte de la Consejería de Fomento de la Junta del absurdo y peligroso proyecto de construir una autovía en el entorno de Doñana, entre Huelva y Cádiz, forma parte del viejo y continuo empeño del PP, unido a Ciudadanos de atacar por tierra, mar y aire al Parque Nacional de Doñana. Sánchez Enrufo añade que la sociedad onubense ya ha tenido que enfrentarse a proyectos insostenibles y depredadores con este valiosísimo espacio natural, patrimonio de la humanidad, como el de construir almacenes subterráneos de gas natural en Doñana. Así, Izquierda Unida avisa de que el PP sigue empeñado ahora desde el gobierno andaluz en poner en riesgo la conservación del Parque Nacional, así como de desestabilizar todo su entorno, en el que deben convivir sus valiosos recursos naturales que suponen un valor del que esta zona depende para garantizar su futuro social y económico. WWF ha publicado un comunicado en el que, en primer lugar, recuerda que este año se celebra el 50 aniversario de la declaración de uno de los espacios protegidos más importantes de Europa, el Parque Nacional de Doñana. Actuaciones prioritarias son, según los ecologistas, la ampliación de sus límites, la eliminación de las miles de hectáreas de cultivos de fresas ilegales, o acabar definitivamente con el proyecto de almacenamiento de gas de Naturgy en el subsuelo y no rescatar un viejo proyecto de tan elevado coste económico y ambiental, ya que los ecologistas se oponen a la autopista que atravesará Doñana. Así, comentan, el gobierno de la Junta de Andalucía, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, pretende resucitar este viejo proyecto de construir una carretera de alta capacidad en Tehuelva y Cádiz, atravesando las marismas y el río de Alquivir, por el norte del Parque Nacional de Doñana, para lo que incluirá la obra en el Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad 2021-2027. Ilusiona se reafirma impedir la dimisión del concejal de playas tras el pleno. La Junta abona 566.000 euros por deudas de IVIV a varios ayuntamientos de la provincia. Giasa pone en marcha la modernización de sus instalaciones de reciclaje de envases. El PSOE envía más de un centenar de colectivos, agentes sociales, sindicales y más de un millar de empresas de la provincia su programa de gobierno para España. La Unidad de Orientación Profesional de Almonte, de Andalucía Orienta, recuerda su oferta de servicios. El SA se lanza una campaña para recordar a los usuarios que denunciará por la vía penal cualquier agresión a trabajadores. Claman desde Huelva por un plan nacional para prevenir el suicidio. El PP destaca la apuesta del nuevo gobierno andaluz por una dotación de calidad en la provincia. PSOE y Sindicato CECIF suman más críticas al inicio del curso escolar. El IESLA Reverde Almonte traslada las horas de inicio del curso para los diferentes niveles educativos. La Fundación CEPSA convoca sus 15º premios al valor social. Premios a los mejores productos de los espacios naturales de Andalucía. La Guardia Civil se incauta de 3.800 kilos de hachís tras un alijo en Doñana y otras localidades. La costa de Doñana tiene menos vigilancia hoy que en tiempos de Felipe II. La Junta estudiará si hay demanda para la autovía Huelva-Cádiz. Izquierda Unida advierte de que la Junta de Andalucía ataca por tierra, mar y aire al espacio natural. Ecologistas también se oponen a la autopista que atravesará Doñana. Marine wildlife en español. La알iza Inglaterra 3.800 kilos deHO en la autopista. La Fundación CEPSA que complementa en la Universidad de Sanöhlympía. La Autovía financiera que atravesará Doñana. La Autovía clínicamente.